Diego, cuéntanos, ¿desde cuándo venís a Cebreros a los carnavales? Pues llevamos viniendo tres años aquí a los carnavales y son los mejores de habla. Bueno, por lo que veo aquí sois muy poquitos, no sé si hay alguno que se ha rajado hoy o... Tenemos otra charanga que también son compañeros, pero nos hemos dividido en esta vida. ¿Venís entonces desde hace tres años y son los mejores carnavales de la provincia? De los que comemos son los mejores. Cuéntanos qué tienen de especiales. La gente, muchísima gente de todas las provincias, de todos los sitios, de las mejores charangas de la vida que hay. Pura fiesta. Bueno, pues a disfrutar. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!